Más información www.mesmerism.info ¡Uhhh! Eso va a explotar. Mirá cómo está prendido. Eso va a explotar, eso va a explotar, eso va a explotar. Vení, vení, vení. ¡Aquí le! Eso, mirá la llama. Si es que a nadie ha llamado. ¡Eh, no se ponen alza, eso me explota, eso, chicos! ¡Chicos, eso me explota! ¡Nos pasen por ahí! Eso me explota de una que me explota. ¡No me explota de una que me explota! ¡No me explota, ya explota! ¡Ahí ha explotado! ¡Ahí ha explotado! ¡Ahí ha explotado! ¡Que vuelve a la base! ¡Ahí ha explotado! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.